Hola Aries, hoy es viernes 15 de noviembre de 2019 y hoy viernes hay una posición muy interesante con el planeta Marte y eso hace que se esfuercen muchísimo las posiciones en cuanto a tus recursos internos, ayudándote a tomar buenas y mejores decisiones. Debido a toda esta energía que incide en tu signo, tu fin de semana, que ya está a las puertas, prometes ser muy, muy, pero que muy intenso en el amor, terminan situaciones complicadas y te lanzas a vivir una aventura alocadísima. Ahora bien, cuídate para que no compliques tu vida con una situación embarazosa. Por lo demás, se auguran noticias alentadoras asociadas con algo que te tenía muy preocupado o preocupada y que ahora se resuelve a tu favor. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la luna te rodea y te vuelve muy sensible en cuestiones de salud. Si ingieres alimentos saludables, los aprovecharás al máximo porque tu cuerpo los asimilará. De todas formas, si por el contrario le das alcohol, drogas o nicotina, los resultados también serían dañinos. Los excesos en esta etapa son más peligrosos que en otras ocasiones. Para el trabajo, estarás muy pronto moviéndote fuera de tu ciudad. Los viajes están muy bien protegidos. Ve preparando tu equipaje y una maleta liviana porque no serán jornadas largas sino cortas, imprevistas de un día para otro. Tu trabajo cobra un desenvolvimiento muy positivo y un ritmo dinámico si estás desempleado o desempleada. Además, en este ciclo trae consigo trabajo y movimientos de dinero, aunque sea poquito a poquito, pero algo ya va llegando. Para el tema económico, ¿tienes algún negocio con tus parientes? Bueno, pues de ser así, este es un día excelente para reuniros en casa o en la oficina y fortalecer de esa misma forma los lazos afectivos y de trabajo entre vosotros e idear planes que puedan generar más dinero. La luna, además, actual favorece todo ese tipo de gestión económica y atrae la prosperidad a tu vida. Para el tema del amor, hay una posición interesantísima con el planeta Marte. La persona que te ama estará esperando algo de ti, así que halágala. No esperes esa fecha especial para ese regalo sorpresa o la invitación a un lugar donde ambos podáis pasarlo a las mil maravillas. No esperes que sea tu pareja la que lo proponga, proponlo tú. Es hora de hacer algo para ti mismo o para ti misma, que sea una recompensa para los dos. Y este fin de semana además será fabuloso para eso, así que ya lo sabes. Y si estás soltero o soltera, debido a la posición y a la atracción que inspiras, se te acercarán diferentes personas con distintos intereses y deberás ser muy cuidadoso o cuidadosa en tu propia elección, abstente de prometer lo que luego no puedas cumplir. Para el tema energético, hoy tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el magnetismo que proviene de tu personalidad vibrante que te hace resaltar y sobresalir donde quiera que te encuentres. En negativo, cuidado con cierta actitud de autosuficiencia mal entendida que podría parecer arrogancia. También evita las posiciones rígidas e intransigentes y por lo tanto caer en estados de inflexibilidad. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día de mucho aprovechamiento. Vas a estar al máximo, vas a tener una conciencia tranquila conforme a lo que estás estudiando y por lo tanto va a salir todo genial. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día muy creativo, con una actitud fresca, con una actitud positiva, con muchas ganas de mejorar, con muchas ganas de hacer algo diferente. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio tienes un día equilibrado, pasional y muy estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día muy tranquilo, armonioso y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Aries!